Y bueno, anoche fue un fenómeno, está volviendo un gran artista, uno de los mejores cantores que tiene el tango de la actualidad y estamos comunicados con el maestro Ariel Arditt, ¿cómo le va? ¿Cómo te va Claudito, querido? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que contentísimo, contentísimo porque anoche sabemos que le fue muy bien, esta noche van a estar también en el Tazo, ¿por qué no nos contás un poquito cómo fue la vuelta? Bueno, la vuelta fue bastante ansiada porque se nos había frustrado un show que teníamos el 30 de enero en el Parque Centenario, al aire libre. Que llovió. Y llovió, y después de un año de estar esperando volver a encontrarte con el público que te llueva, es como, yo sentíamos cuando era el chico que te compraba los botines y los querías estrenar y llovía ese sábado. Totalmente. Y bueno, y entonces ya teníamos programadas estas fechas con el Tazo y además, para mí es la vuelta a un lugar, desde los primeros lugares que empecé a cantar tango y que no cantaba ahí desde el 2013. Así que me encontré con un Tazo renovado, tanto en la reforma que hicieron en el salón, el sonido, con todas las medidas de protocolo. Y bueno, esa ansiedad se trasladó al público y se vendieron todas las entradas de ayer. Están todas vendidas las de hoy y agregamos ahora el sábado que viene, el sábado 6 de marzo. Siempre con la mejor compañía desde hace tantos años, Ariel, que estás en este camino del tango, siempre con el maestro Lineski, ahí con Ramiro. ¿Por qué no le contamos a la gente con este equipo de lujo? Lamentablemente sí, sigo con lo mismo. No, sí, estamos, bueno, con Andrés Lineski ya ligado hace muchos años en esto, que es una amistad, que es una relación laboral muy sólida a través de los años. Y sí, claro, Andrés Lineski en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, que también hace muchísimos años que trabajamos juntos y somos amigos. Pablito Guzmán, también el contrabajo de la orquesta. Está Manuel Quiroga en el violín. Es una linda formación. Todos solistas. Claro, claro, y bueno, todos con la misma ansiedad, disfrutando de encontrarse con el público, básicamente, de tener esa respuesta inmediata que es a lo que uno se acostumbró y a lo que a uno tanto le gusta. Nuestra profesión, nuestra rama es eso, es la respuesta inmediata. De repente el actor, el escritor, el pintor, incluso el que hace radio convive con un vivo, pero en una realidad que se la tiene que imaginar, así como se lo imagina a la gente. Pero el rubro del que se sube arriba del escenario a buscar el aplauso, la gracia inmediata, se extrañó mucho. Se extrañó mucho no ver a la gente durante un año. Así que ayer estábamos todos muy ansiosos. Lo último que habías hecho fue, no en el caso del streaming, pero lo último que habías hecho era el show este íntimo, ¿no? Sí. La última actuación fue en febrero del año pasado, en un lugar que se llama La Tangente, que lo hicimos con Andrés Lineski, fue el último show, y teníamos presentaciones en fin de marzo, abril, mayo, gira en octubre a Europa, la grabación de un nuevo disco, y ahí quedó, ahí quedó todo esperando como a todo el mundo. Digo, yo perdí todo, pero hay gente que, no sé, el que se iba a casar, el que se iba de viaje, el que le festejaba el cumpleaños de 15 a la hija, el que abría, no sé, una pizzería, se frenó el mundo, se frenó el mundo, entonces, bueno, cada uno en la manera y en la medida que puede ir volviendo es reencontrarse con eso, con la felicidad de volver a ser lo que uno es. Seguro. Y ahora, la vuelta, ¿hay que seguir remando o empezar de nuevo a remar para ver si vuelven de nuevo las giras por Europa y todo eso? ¿Cómo viene el 21? Y mirá, en principio, yo creo, viene con esta alegría, con este envión, viste que esto que pasó también nos hace como dudar de todo, así como no sabíamos cuánto iba a durar esta vuelta, también es como que uno, tampoco se quiere entusiasmar demasiado, yo me entusiasmaría, o me voy a entusiasmar con la posibilidad de salir al exterior cuando haya un porcentaje más alto de gente vacunada en el mundo, para que no haya un tránsito. No hay otra, me parece, más allá de las medidas de protocolo y distanciamiento y todo lo que quieran hacer para que está muy bien, yo creo que la tranquilidad final para saber que podemos ir y volver en un avión y meternos a otro país, y bueno, tiene que ver con un porcentaje más alto de gente vacunada, y bueno, eso está en camino, o sea, con lo cual no hay mucha definición. Había una posibilidad de hacer una gira china en abril, mirá vos casualmente, y está demorado eso, porque hubo un rebrote en China, y muchos de los países que tuvieron el virus antes que nosotros también convivieron con esto del rebrote y de volver para atrás, y bueno, la única esperanza que yo tengo de esto es que haya más vacunas y gente más vacunada, y bueno, y a partir de ahí trabajar más seguro. Sí, yo creo que ya en los próximos meses se va a ir normalizando, seguramente no todo va a quedar como está, con el tema de la vacuna, ya muchos países están bajando mucho el índice de infectados, pero hablando y viendo con el éxito que han vuelto al altazo, ¿con qué se va a encontrar la gente, con qué repertorio se va a encontrar la gente que los vaya a ver hoy sábado o la semana que viene? Bueno, básicamente se van a encontrar con cinco tipos arriba, el escenario con unas ganas de, como si fuese la primera vez, porque... Sí, con cinco genios. Estábamos muy, muy, muy excitados, en el buen sentido del término, con esto de subir al escenario y ensayar, hicimos el ensayo el día anterior de todo el repertorio, después ayer probábamos sonido, y en un momento le dije a los chicos, paremos, paremos un poco, porque si no, ahora viene el show, o sea, estábamos ahí como que mucha adrenalina, y creo que eso la gente lo transmite, porque nosotros somos los que estuvimos postergados sin subir al escenario, pero también hay que pensar que la gente que pagó una entrada, y que fue a sentarse a un lugar, también estuvo un año sin poder ir a ver shows en vivo, y entonces hay como había ayer, y seguramente sucederá lo mismo hoy, como una adrenalina así de la desbordante, más allá de lo artístico, de que la gente yo notaba que estaba disfrutando de estar en su mesa, de tomarse algo, ayer fue una noche hermosa, calurosa, pero muy linda, y bueno, y nosotros arriba del escenario, la gente se va a encontrar con un repertorio variado de distintos discos, hago también un bloquecito solo con el piano, así que básicamente la gente va a ir a encontrar una linda noche de tango, por tangueros que estuvieron con Bozal un año, y son ahora como cinco Rottweiler que los soltaste ahí atrás de un bifo. Seguro. Ariel, ¿se puede comprar vía online la entrada? Sí, la entrada se puede adquirir por la plataforma Ticket Hoy, y si no pueden hacer reservas al TASO, al 4-307-6506, y si no, bueno, se puede sacar el mismo día, lo que pasa es que como tiene el Torcuato TASO, una cantidad límite de aforo, de 80 personas, no más que eso, por eso es que se llenaron muy rápido estas dos presentaciones, y bueno, ya se está vendiendo la del sábado que viene. Pero bueno, que la gente llame y averigüe, porque siempre por ahí alguna reserva se cae, yo creo que lo mejor hoy es llamar al Torcuato TASO, y en todo caso después hacer la reserva con la tarjeta vía online, en Ticket Hoy, o sacarla en el lugar. Tenés esas tres posibilidades. Perfecto, bueno, no se lo puede perder la gente, el concierto con estos grandes maestros, y con el maestro Ardita. Así que, invitamos a todo el mundo, entren a la página del TASO, lo pueden comprar online, este sábado, y el otro sábado, y seguramente va a haber otro sábado más, porque la gente está recontracaliente por verla al maestro Ariel, y así que bueno, invitamos a todo el mundo, a todos nuestros oyentes, para que puedan ver este gran espectáculo, y que nunca defraudan, porque la verdad que son unos genios, y nosotros por eso también lo difundimos, porque no dejamos de admirarlos, Ariel. Bueno, muchísimas gracias Claudio, muchas gracias como siempre por darme, y darnos espacio en la radio, y bueno, ¿dónde? Si no, si no en la 2x4, así que muchísimas gracias a la gente que nos acompañó ayer, y a los que van a ir hoy, el sábado que viene, y bueno, ya después te contaré. Y espero pronto poder ir al estudio, ojalá. Sí, dale, 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 seguramente, seguramente va a ser pronto. Tarantino vuelve el lunes, va a estar el lunes, haciendo presencia, y después lo metemos de nuevo a cuarteles de invierno, pero bueno, se salía de la vaina y quería ir, el chabón quería ir al estudio, así que el lunes va a estar en el estudio. Hay que cuidarlo porque Tarantino era un muchacho joven, era, pero el tiempo pasa para todos, o sea, él es un señor que hay que cuidarlo. Por supuesto, por supuesto, y además, como está en el inventario, como está en el inventario de la radio, también, viste, lo tenemos que, de vez en cuando lo tenemos que sacar al ruedo. ya casi está en categoría vitrina, ya está para la vitrina. Bueno, Ariel, te mando un abrazo grande, y saludo a todos los muchachos que te acompañan. Bueno, un abrazo, Claudito, saludos a toda la gente de la 2x4, la querida gente de la 2x4, nos vemos. Ahí está, nos vemos.